Yonali Mendes de Puerto Azul, primero felicitarte, un muy buen partido, yo creo que emocionante de principio a fin, se quedan con ese gran pase a la semifinal. Gracias, gracias igualmente, fue un propósito porque de un principio logramos y nadie pensaba que íbamos a llegar hasta donde estamos ahorita. Y pues nada, gracias a mi equipo, estamos muy felices porque hace mis finales y gracias a Dios, y gracias. Dos bonitos goles que obviamente, dos bonitos goles que permitieron que aportes a tu equipo y por ende obviamente lo pongas en estas instancias, ¿esos goles dedicados para quién? Para a mi madre y a todos los equipos aquí, y gracias a Dios. Tu equipo fue sin duda alguna de equipo revelación, está siendo por así decirlo acá en Gambetita Cup, van por esas finales tan enfocados sea cual sea el rival que viene ahora de tu pafigo o gladiadora, entonces están preparadas para cualquiera. Claro, hoy día nos enfrentamos con un buen equipo, que se las felicita, igualmente como le digo en principio, nadie creyó que nosotros iban a llegar hasta este momento, porque todos nos veían como que no, no van a llegar. Entonces, ¿qué decirle a esa gente que no confió en el equipo y a la que confió sí? Pues nada, por ustedes, por tanto bla bla bla, y nada, mi equipo, gracias. Un saludo a la gente de Salceros y la gente de Puerto Azul. Gracias.